A todos los muchachos que están luchando esta noche con nosotros, queremos que se vean más en Chikoni, que disfruten con gusto, por ahí, un momento más, bienos muchachos, en el internacional Mata Roja, con Jonsito Lune, ahora mi nombre, Giovanni, vamos a poner los temas. A todos los muchachos que nos invitamos a bailar a los espectadores de esta noche, estamos con la belleza y compadre, para que tengas a decir que nos van a recuperar el mar que son Pantel y el mar que es el pueblo, se los conozco, se los conozco, se los conozco. Pantel y el mar 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 Pantel y el mar